1, 2, 3 Tú, que te levantas comiendo Tú, y que te acuestas sonriendo Tú, que no temes sentarte ante un Big Mac Tú, que todo lo metabolizas Tú, que escuchas Jim y te da risa Tú, que en tu vida has pensado adelgazar Maldita raza flaca Maldita raza esbelta Tú comes chocolates Yo solo pan de esbelta No vengas a decirme Con risa endemoniada Que comes todo el día Y tú nunca engordas nada Vete un ratito a la mierda No escuches a los demás Con fotos retocadas La tentadura puede sobrar No te ama Maldita raza flaca, maldita seas forever No sabes lo que duele, que la ropa no te quede No quiero beber agua, no quiero más pescado Más siento que mi cuerpo se dispara hacia los lados Quiero beber cerveza, quiero comer salado Lo único que quiero es, lo único que quiero es Fierta, fruta, carne, patatas, un pollo asado, un gran helado Fideos con salsa, pastel de naranja, bacon con mermelada Chistorra, chorizo, 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 chorizo Te amo papas fritas, te amo botifarra, te amo morcilla Te amo longaniza de chillán Inyectame bacon, inyectame aquí Mantequilla, 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 mantequilla Grasa sí, grasa sí, grasa sí, grasa sí, grasa sí Grasa no, grasa no, vida sana Vida sana, osho No escuches a los demás La dieta no es primordial La dieta no puedes lograr Si en tus comidas reduces la sal No es no es ser como las mujeres De publicidad Maldita raza flaca Maldita raza esbelta Tú comes chocolate Nosotros pan de esbelta No vengas a decirme Con risa endemoniada Yo como todo el día Y nunca engordo ¡Estupia! Vete un ratito a la mierda ¡Vete un ratito a la mierda! Gracias.